Oh, noche santa, hermosas las estrellas Nació Jesús, nuestro gran Salvador El mundo estuvo envuelto en su pecado Hasta que Dios derramó su amor Una esperanza, todo el mundo siente La luz de un nuevo y el fin brilló Voy a adorar a Cristo reverente Oh, noche divina nació el Salvador No, noche divina nació el Salvador Oh, noche divina nació el Salvador Oh, noche divina nació el Salvador Oh, noche divina nació el Salvador El Salvador